Melanoma Los melanocitos se encuentran en la membrana basal del epidermis y son los responsables de sintetizar melanina. La cual, en condiciones normales, ayuda a la protección de los daños por los rayos UV. El melanoma es un tumor maligno de los melanocitos que se desarrolla como resultado a factores intrínsecos como la genética y factores extrínsecos, entre ellos la exposición solar. La radiación UV genera dímeros de timina formando mutaciones genéticas. Al ocurrir la división celular, estas mutaciones genéticas son transmitidas a nuevas generaciones de células. Si se desarrollan dentro de los proto-oncogenes o genes supresores de tumores, se origina un crecimiento descontrolado y la formación del tumor. La historia familiar del melanoma es un factor de riesgo. Las mutaciones en el CDKN2, CDK4 y otros genes se han encontrado en familias propensas a melanoma. Estos genes son importantes en la regulación del ciclo celular. En contraste a los melanocitos de una persona sana, los cuales responden a un limitado número de factores de crecimiento, las células de melanoma crecen de manera autónoma y secretan abundantes citoquinas y factores de crecimiento. Esta producción aberrante le permite a las células cancerosas proliferar de forma independiente. La producción de citoquinas por el melanoma induce una proliferación tumoral que simula angiogénesis y adhesión molecular celular. Genera una resistencia a las proteínas inhibitorias de la proliferación celular. La producción de interleucinas 10 y factor de crecimiento endotelial vascular puede conferir propiedades de inmunosupresión al bloquear la maduración y formación de células presentadoras de antígenos que dan como resultado un déficit en la presentación de antígenos. La interleucina 2 es una proteína que existe de forma natural en el cuerpo y juega un papel importante en la activación y creación de células T. La terapia con interleucina 2 es utilizada como primera o segunda línea de terapia para melanoma avanzado. Posee las mismas propiedades que la IL-2 natural y ayuda a incrementar la activación de las células T y síntesis de células B, células natural killer y linfocitos T citotóxicos, los cuales ejercen un papel crítico en la función del sistema inmune. Una vez activado el linfocito T ayudador, secreta citoquinas como factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Ambos tienen efecto antitumor. Linfocitos T citotóxicos y células natural killer atacan directamente a las células tumorales. Interferón alfa ha sido utilizado como un tratamiento adyuvante en el melanoma. El interferón funciona uniéndose a los receptores de superficie de las células e interactuando con genes específicos, tanto en células normales como en tumorales. Modula la expresión de células T, monocitos y células dendríticas en tejido tumoral y no tumoral, lo cual incrementa la respuesta inmune celular. Investigaciones han sugerido que la combinación de CD28 y CTLA4 podrían ser un objetivo en la terapia para el cáncer. CTLA4 es una de las dos proteínas homólogas de la superficie celular que contrarresta a sí misma en la estimulación y proliferación de las células T y activación. Hipilimumab y tremelimumab son inmunomoduladores de anticuerpos monoclonales que se unen y bloquean la actividad de CTLA4 para promover una regresión tumoral por mecanismo inmunes. Estos medicamentos están actualmente en estudio en ensayos clínicos que se encuentran en fase 2 y 3. CTLA4 inhibe la activación de células T y de tal forma inhibe la secreción de IL-2, la cual actúa como una molécula de señalización del sistema inmune y factor de crecimiento. CD28 es un coestimulador de la proliferación de las células T y de la producción de IL-2. Al inhibir el CTLA4 con anticuerpos, permite al CD28 iniciar una activación inmune que resulta en una erradicación del tumor. Es probable que el bloque del CTLA4 incremente la respuesta inmune por medio de la inhibición del regulador de las células T, promoviendo así la proliferación de células T y la liberación de citoquinas proinflamatorias y aumentando la respuesta de antígenos específicos tumorales. T y la liberación de las células T y la liberación de las células T T y la liberación de las células T.